El gobierno de Perú está haciendo todas las indagaciones y coordinaciones de casos para la verificación de esta información, que es real. Nosotros acabamos de saber que la señora ha aterrizado efectivamente en este país y le haremos a través de Cancillería el seguimiento de casos, sin dejar de informar de que la ciudadana Leán Carp es requerida por la justicia peruana para ser procesada por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Luego de lo conocido, con referencia a que la esposa del expresidente Alejandro Toledo ya estaría camino a Israel, teniendo en cuenta que también sobre ella pesa un tema muy particular, ¿cuál es el seguimiento que le está haciendo el Estado? Y algo pequeño, si bien es cierto que ya se pronunciaron sobre lo que sería su expectativa con referencia a la denominada toma de Lima que se avecina, el señor César Tito Rojas, extremista conocido en Puno, no estaría no solamente anunciando esto, sino que exacerbando los ánimos de más de un dirigente del sur y gran parte del norte. Este personaje que quiere asusar e incendiar gran parte de los ánimos, ¿merece una respuesta? No la merece. Yo creo que lo que merece una respuesta es Puno, que es una localidad que está en este momento trabajando con normalidad, está desarrollando toda su potencial turístico, están trabajando muy bien los alcaldes, el gobierno está llevando todos los programas sociales a esta localidad. Nuestra tarea es contribuir a que Puno salga adelante y podamos trabajar de manera incansable por el desarrollo de esta región tan querida para todos los peruanos. Lo de Elian Karp. Hoy a 10 de mayo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha informado a la Embajada de Perú en ese país que la señora Elian Karp ha tomado un vuelo con destino a Israel utilizando su pasaporte israelí. El gobierno de Perú está haciendo todas las indagaciones y coordinaciones de casos para la verificación de esta información, que es real. Nosotros acabamos de saber que la señora ha aterrizado efectivamente en este país y le haremos a través de Cancillería el seguimiento de casos, sin dejar de informar de que la ciudadana Elian Karp es requerida por la justicia peruana para ser procesada por la presunta comisión del delito de lavado de activos y que corresponde al gobierno peruano apoyar a todas las autoridades, a los organismos constitucionalmente autónomos para el cumplimiento de sus fines institucionales. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.